Amigos, ¿cómo están? Bonita semana. Pues ya entramos a nuestro mes de octubre. Sí, bueno, desde la semana pasada, ¿verdad? Pero nos tocó que les mandamos la situación didáctica todavía en septiembre porque el día miércoles ya fue el primer día del mes de octubre. Bueno, en fin. Estamos, pues ya regresamos nuevamente a la situación de nuestra situación didáctica que traemos en esta semana y es algo muy especial y algo muy bonito, ¿sí? Dice Aprendizajes esperados. Crea y reproduce secuencias de movimientos, gestos y posturas corporales con o sin música individualmente y en coordinación con otras personas, ¿sí? Ok. Esto lo pueden hacer solos o lo pueden hacer con otras personas, pero yo sugeriría que lo hicieran, pues, con su mamá, con su papá, con su tío, con su tía, con su abuelito, con su abuelita, con su hermano, con su amigo también. Aunque ahorita como está la situación, creo que es mejor quedarse en casa, quedarse en casa y estar, este, pues, protegidos por esta situación de la pandemia. Pero, de todos modos, no, quitamos del reloj la situación de aprender por medio, ¿sí? Por medio del juego, ¿sí? Por medio del juego, aprender. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es que vamos a hablar de posturas corporales por medio del juego, ¿sí? ¿Cuáles son posturas corporales? Ok. Para empezar, primero, ¿qué significa postura? Ok. Por ejemplo, yo tengo una postura así, digamos, derecha. Ahora, voy a ponerme a hacer una postura, ¿sí? De una persona que está hincado, que me voy a hincar. ¿Sí me veo? ¿Sí me veo? ¿O no me veo? ¿Sí me veo? Ah, ah, ah. Ya estoy así. Eso, eso se llama posturas, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo me, 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 este, me agacho, esto es una postura, esto es una postura, el estar agachado así, estar agachado, ¿sí? El estar acostado también es una postura, también, ¿sí? Se le llama postura, una forma de, de mover su cuerpo y de hacer algún movimiento. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es posturas. Entonces, vamos a imitar algunas posturas de algunos animales, por cierto, ¿sí? Vamos a hacer una, una imitación, eh, ah, nos estaban comentando aquí en nuestra situación didáctica, perdón, que por medio de la imitación de posturas, este, de ejercicio, si nos comentan que, por ejemplo, la yoga, algunas personas que realizan la disciplina de la yoga que, que se tienen que poner así, con las piernas cruzadas, flor de loto y toda esa situación, entonces, es complicado, ¿verdad? Bueno, yo, yo no soy de mucha, de muchas disciplinas de esas, ¿verdad? lo que me gusta a mí mucho es la bicicleta, ¿verdad? Pero, bueno, es otra cosa. Entonces, también, eh, posturas como ejercicios, por ejemplo, ah, postura, digamos, a lo mejor, de, le llaman el Cristo, ¿sí? Donde tienes este, los brazos extendidos, o donde estiras los brazos para enfrente, o estiras los brazos hacia arriba, o estás haciendo esos movimientos, uno, uno hacia arriba y otro hacia abajo, las piernas también, ¿sí? Entonces, esas son posturas. Por cierto, les voy a, este, ¿me puedes traer uno de los perritos para enseñárselos a sus amigos? ¿Sí? Vamos a hacer algunas posturas de algunos animalitos. Yo tengo unos perritos aquí en mi casa que se los voy a enseñar, ¿sí? Y por ejemplo, vamos a tratar de hacer alguna postura así como del perrito, ¿sí? De uno de los perritos que yo tengo y vamos a imitar ese movimiento con una canción que les voy a poner al último, ¿sí? Entonces, miren, les voy a, aquí les voy a traer a mi perrita. ¿Quién es esta? Ah, aquí tenemos a la Leia. A la Leia, ¿verdad Leia? La Leia es una perrita muy inquieta. Entonces, vamos a tratar de hacer nuestros movimientos como los perritos. La Leia es una perrita muy inquieta, entonces vamos a ponernos como las perritas, los perritos en cuatro patitas y tratar de movernos y todo eso. Entonces, este, bueno, esta es nuestra perrita, la Leia, que se porta muy bien, por cierto, muy comelora y es muy juguetona, ¿sí? ¿Te la llevas, por favor? Gracias. Entonces, bueno, dice, actividad, moldeando al compañero, moldeando al compañero. Esta actividad está muy, pero muy suave, porque podemos jugar con la otra persona moldeando. ¿Cómo, qué es eso de moldear? ¿Qué es eso de moldear? Ah, moldear significa por medio, ya sea, de alguna figura, en este caso, por ejemplo, a lo mejor plastilina o a lo mejor la otra persona, ¿sí? O escribiendo, digo, dibujando, perdón, o poniendo nosotros el gesto, estamos moldeando la figura de la otra persona, ¿sí? Por ejemplo, Nadie, ven para moldear tu figura, ¿sí? Vamos a necesitar que venga mi asistente, Nadia, para yo hacer el juego así con ustedes, moldear, moldear, ¿sí? Bueno, y es Nadia mi asistente, entonces, vamos a hacer el juego de moldear a un compañero o a una persona, ¿sí? Digamos yo, voy a moldear a Nadia como como una estatua, a ver, fíjense, primeramente, se pone así derechito y luego, por ejemplo, yo voy a agarrar el brazo de ella y lo voy a poner acá arriba, y voy a estirar el dedo de ella así, ¿sí? hacia acá arriba y luego voy a ponerle, hacerle que su cara esté así, seria, así, y luego sus ojos así que usted no hacía hacia atrás, ¿sí? Y luego su otro brazo, su otro brazo lo voy a poner así, ¿sí? y su pierna, una pierna de ella la va a poner así enfrente, así, ¿sí? Y luego su cabal es así, entonces, así la estoy moldeando yo, ¿se fijan cómo la moldee? Ahora tú vas a moldearme a mí Nadia, oye, a ver, moldeame tú, ¿cómo? ¿cómo me vas a moldear? a ver, a ver, pero habla para que sepan. Ok, yo le voy a moldear la boca en posición como de beso y luego la cabeza un ladito y luego le voy a levantar este brazo así y el otro así y luego la pierna hacia atrás, esta hacia atrás así, ya está moldeado, posición de eso. Bueno, van a jugar ustedes con alguien de su casa de esa manera, lo van a moldear como ustedes gusten y la cara, por ejemplo, van a decirle, no quiero que hagas una cara así como de enojado, así de enojado, o una cara así que usted o una cara así muy contenta o una cara así de, de este, impresionado, así que ustedes moldeen a la figura como ustedes quieran, recuerden mandar las evidencias, tomar una foto de los papás de cuando estuvieron jugando ahí con sus niños concerniente a esto, ¿sí? Ok, ok, dice, vamos a hacer una actividad también con plastilina para hacer caras y hacer sonrisas o caras tristes o enojadas o asustadas o como se les ocurra, recuerden mandar evidencia del trabajo por medio del juego de la plastilina, vamos a moldear y vamos a hacer secuencias de movimientos de nosotros, de como nosotros vemos a la persona, ¿sí? es lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿sí? Recuerden que estamos hablando que vamos a reproducir secuencias de movimientos, gestos y posturas corporales con o sin música, ¿sí? Por ejemplo, cuando estemos trabajando con la plastilina podemos poner a la mejor alguna canción o poner la canción que les voy a mandar después de este video, ¿sí? Porque después de la información que les estoy dando acerca de la situación didáctica, les mando la canción, yo cantando la canción de, se llama El Nuevo Ritmo, es una canción muy bonita de rock and roll y que les va a gustar mucho, yo sé que les va a gustar mucho, bueno, con esto terminamos la explicación, recuerden amigos, recuerden protegerse mucho, estamos en movimiento, nuevamente regresamos al semáforo naranja, entonces si es posible que no salgan de su casa, las personas que no tienen que salir para nada, los niños por favor, manténgalos en casa, no los saquen, por favor no los expongan, si quieren jugar los niños que jueguen en el parque, digo, no, en el parque no, en la casa, en el parque no, porque en el parque se pueden contaminar con alguna otra persona que a lo mejor esté enfermito y todo eso, entonces es mejor quedarse en casa, sí, recuerden ponerse su cubrebocas, es importantísimo, y hacer estas actividades que son muy fáciles y son muy divertidas y nos este aprendemos aprendemos de ella, sí, aprendemos de ella la situación de los gestos, de los estados de ánimo, sí, y sobre todo este por medio del juego aprendemos muchas cosas, bueno, gracias amigos, yo me despido de ustedes, recuerden, nos vemos la semana quinta, soy su amigo profesor Juan Gómez y los quiero y los aprecio mucho, nos vemos la semana que entran, ¿sale? Bye, bye.